Vamos a continuar hablando de eso, ahora vamos con algo que dijo la Academia Americana de Dermatología que ha emitido una alerta de coronavirus sobre diferentes erupciones en la piel que pueden estar relacionadas al COVID-19. Y para hablarnos sobre estos síntomas que son poco conocidos, me acompaña la dermatóloga Leida Bowes. Doctora Bowes, bienvenida al programa. Me gustaría repasar algunas de estas reacciones en la piel con usted. La primera es un rash, una erupción que aparece en los brazos, en las piernas y en los glúteos. Háblenos un poquito sobre eso. Correcto, María Celeste. Y es importantísimo porque a veces es tan solo la única manifestación que las personas tienen de esta condición del COVID-19. El rash principal que puede presentarse está dado por un rash que es enrojecimiento de la piel, incluso lesiones que se parecen a la urticaria o ronchas de piel. Las personas se alarman, a veces también en exceso, si ven ahora un rash porque piensan que mandatoriamente tiene que ser el COVID. Bueno, hay que usar mucha precaución porque no necesariamente es el COVID, puede ser simplemente que tengan una alergia. De hecho, solamente el 20% de las personas que tienen COVID tienen estas manifestaciones de la piel. Pero sí es muy juicioso y sumamente importante consultar a su dermatólogo si usted en estos momentos está viendo que tiene una erupción de la piel y en particular que tiene unas ronchas que no ha tenido antes. Doctora, se sospecha que uno de los síntomas del coronavirus también es desarrollar moretones o úlceras oscuras en los pies. ¿Eso finalmente se ha confirmado o es a consecuencia de otro síntoma del coronavirus? Mira, sucede que sobre todo en Italia, en España, cuando tuvieron muchos de estos casos, lamentablemente, empezaron a ver en la parte más distal, más terminal de los dedos, de los pies, que se formaban estas lesiones rojitas que al final incluso causaban ulceraciones de la piel. Y ahora ya sí se empieza a creer más en lo que es la comunidad médica de que pudiera haber una conexión entre estos dedos que se le llaman ahora incluso dedos COVID y la condición de estar infectado por este virus. Entonces, sí hay que con esto tener mucha cautela porque estos sí son lesiones que serían más típicas de lo que estamos viendo ahora mismo por el COVID, por la infección del COVID y no queremos que puedan conllevar a que se formen las úlceras en los pies, que podemos hablar más adelante si quieres de esto, es muy importante poderlo tratar bien. Es una cosa fascinante como cada día salen más cosas sobre este virus del cual no sabíamos nada hace unos meses atrás. Quería preguntarle sobre algo que he escuchado comentar, personas que han dado positivo, que reportan haber sentido un ardor, una quemazón en la lengua como si les hubiesen apagado un cigarrillo en la lengua. ¿Podría ser eso una consecuencia de las altas fiebres que causa el virus o es un síntoma aparte del virus en sí o no tiene nada que ver? Podría estar relacionado con el virus, pero pensamos que no es que realmente es el virus que se está alojando en la mucosa necesariamente causando estos síntomas. Aunque obvio, todos sabemos que el virus empieza en el tracto respiratorio superior, incluye la nariz, pero también puede estar en la orofaringes. Entonces es muy importante tener esto en mente, pero muy probablemente tenga esto que ver con las fiebres altas que puede haber durante la infección con el COVID. Y sí, es bastante molesto, ya se está viendo una asociación más frecuente de este síntoma de ardor y sensación de quemazón en la boca con infección con el COVID. Bueno, gracias, doctora Bosch. No, no, un placer. Otras condiciones también lo pueden causar. Bueno, disculpe que la interrumpí, que se me cortó por un segundo el audio, pero le agradezco que haya estado con nosotros para arrojar luz sobre estas condiciones que a veces parecen inofensivas, a veces sí lo son, pero otras no. Y por eso es importante estar muy pendientes de los cambios en nuestro cuerpo con este virus tan nuevo. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.